Abriendo buenas sorpresas hasta encontrar a Calamardo que es mi personaje favorito de todo el universo de esponjas Según lo que me dijeron en los comentarios, tengo que chequear los lotes Después del 29, puede llegar a salir Calamardo, chicos, el Calamardo guapo Estos son después del 29, así que podemos tener chance, podemos tener chance Poco en el primero, ok, ahí se me abre Ok, ok, estos llegaron recién hoy, chicos, así que tengo fe Porque yo vi bajar los de... Estos llegaron hoy, chicos, así que tengo fe Yo los vi bajar del camión, los vi bajar del camión, ok Ok, de a poquito No, chicos, y aparte ya lo tenemos, ya lo tenemos El Patricio, como si fuera el Chapo del 8 Lo voy a dejar por acá, vamos con el siguiente Ok, ok ¿Trae uno solo o dos? Ah, no, trae uno solo, pero es grande, ¿tengo lo grande que es este? Mmm, a ver ¿Será un tazo? Tazos nunca me tocaron No, creo que es un candado Es un candado, chicos, es un candado Es un candado No nos importa, es un candadito De estos de acá, sí Nada, nada de interesante, chicos, nada de interesante Algún día te encontraré calamardo Yo lo sé, yo lo sé Gente, recién me doy cuenta Tenía otra sorpresa dentro Yo decía, qué pesada que está esta bolsa Ok, ahora puede ser dos Dos sorpresas, chicos Nos sacamos la lotería Ok, y tiene calamardo acá Así que tengo fe, tengo fe Ok, ok, decime que sí Deciden que sí Buah, no La repetí La que nos tocó tres veces ya la tengo dentro Tres veces, pero bueno Lo importante es que vinieron dos Me sorprendió No, no No, no No, no No No